y se enseñó a tu concho, emblema como estandarte de herencia cancha aquí, en postales de provincia. Saludamos y le damos la bienvenida a Catamarca presente también en esta noche. Saludamos. Saludamos y le damos la bienvenida a Catamarca, madre de canto, por esas venas arden tu sol, por esas venas arden tu sol. Saludamos y le damos la bienvenida a Catamarca, madre de canto, Dios mío, joven, te dé. ¡Ay, Gata Valle! Como soñaba. ¡Ay, Gata Valle! Oírte, Padre de todo, Pachamama de este valle, Padre del dulce rostro, Tresura de las vicuñas, Mil besas de los antarrobades, Un mundo de las peregras, Aroma de tu jornada, El amor de los promesantes. ¡Escucha, Señora! ¡Padre y pobreza de los catamarqueños! Píri que moririta, Píri que milagrosa, Píri que moririta, Te le voy a contar. Son todos celebrados, De los dos de tu rostro, Son todos celebrados, Señora, en el lugar. Son todos celebrados, chemicals de tus rostros, ¿Son todos celebrados, Señora, en el lugar? Y si será, mi lindo e 아니라, Píri que sự resuelto, y la veneración por eso yo me canto y me dejo mis regalas y pido que escuches mi ruego por favor por eso yo me canto y me dejo mis regalas y pido que escuches mi ruego por favor Danza, tunante catamariterio sos hermano de Saúl y Tomate, catamarca en tu nombre y solo marca que te lo puso un viejo lugarero que bailaba levantando su maravilloso sos tunante y encantado de su hijo oigo el tambor de patrana puro encanto y de bozuda sos dulce de actitud y de bozuda y de bozuda tan sanatamariterio suri suri patrita carla el que diseñara los antepasados de mis antepasados y los derechos allá de la victoria virgen de la cura torce de mi norte y el que voltea la princesa que eres de aquí torce de mi norte la fiesta en la casa 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 fiestas claves de la tierra que pinta y ya está y se quito la chica ¡Suscríbete al canal! 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 Mi corazón me guirá Hacia su hermano del alma Ahora no me duele más Y si me lleva a que me mueva hasta conquiste Es encima de una base que yo siempre sabré así Me presento a que la gente a mi no es el mar Vengo desde Catamarca a soltas cristales De la cultura del poncho a mi carnaval Si me dio pastel y talento la casa del mar Yo empecé desde mi casa a soltas víctimas Me gusta de las locas como Messi en la Argentina Y ahora que estoy en el Coquín transmitiendo energía Demostrándole que es posible a quien no lo quería Habrá decido que me escucha sea el 100 o 20 Aprovecho para mandar un saludo a mi gente Para mamá de mi mamita que me apoya siempre Gracias Coquín por escuchar y lograr entenderte Felicia수edad Felicia Siloana Felicia Siloana Felicia Urbano Felicia Siloana Felicia Siloana Felicia 사람� Trabaja Felicia Siloana Felicia critical Felicia convertirana i 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 ¡Gracias! 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 ¡Que viva una mala! ¡ hola! ...los esperanzos el julio ¡es la fiesta de invierno más grande de la Argentina! ¡Ven para vivir la fiesta nacional- internacional Del Poncho! ¡Gracias, Los Kiris! ¡Buenos noces! Y gracias, plata Marta, por estar presente una vez más en este festival agradecemos y saludamos a toda la provincia, por supuesto en esta delegación Tras ocho años, Cataluco volvió a decir presencia en el Festival Nacional de Control. Vamos a decidir a la Comisión Municipal de Control de la Ciudad de Coquín, establecida por el presidente de la misma, el presidente municipal, el señor Carlos Luzo, la secretaria de las Relaciones Públicas e Internacionales, Andrea Montes, junto al presidente del Consejo de Generales, Pablo Pinto, harán entrega al ministro de Cultura, Turismo y Deportes de Catamarca, Roberto Brunegro y a la secretaria de Gestión Cultural, Diana Rotán y de Gestión Turística, Evangelina Cuarín, quienes a su vez harán entrega de un obsequio artesanal a la Comisión Organizadora del Festival. Recibe de la Comisión de Control un tapiz con el escudo de Catamarca, realizado íntegramente a mano por tejedoras de la emblemática fábrica de alfombras de esta provincia, que se puede visitar en un traje ferial. Además, este tapiz tejido duro por nudo en el árbol legal, es un obsequio representativo de la tradición de extrema tamarteña que cada mes estudió. Se revalida con la organización de la Fiesta Nacional e Internacional del Concho. Enorme el aplauso y el agradecimiento por su presencia entonces también, a toda la gente que ha llegado desde el norte, y al colega que le ha puesto su voz también esta noche aquí. Muchísimas gracias por estar esta noche en la segunda luna.